Hello es un rápido juego de cartas donde tendremos que aprender a saludar en distintos idiomas, así funciona. Para jugar a este Hello lo primero que hacemos es poner en el centro de la mesa la carta de estación de tren y la carta de aeropuerto. Y luego preparamos el mazo de cartas con un número de palos, por así decir, son los colores de las cartas según el número de jugadores. Con 6 jugadores, que es el máximo, jugaríamos con todas, pero si jugamos pues 4 o 3 tenemos que quitar algún color, algún palo de color de las cartas. Ahora veréis las cartas y entenderéis eso de los colores. Una vez que hemos preparado el mazo repartimos equitativamente entre todos los jugadores y podemos empezar a jugar. Este es el típico juego donde vamos sacando cartas hacia arriba, hacia afuera. Os recomiendo poner el mazo al revés para que al sacarlas hacia afuera queden al derecho y podáis leerlas. Pero vaya, que se sacan hacia afuera y se van apilando aquí. Estas cartas como veis tienen un color y un saludo o a veces un gesto, ahora veremos, y hay alguna especial en algún idioma. A mí me ha salido Aloja, bueno no pasa nada. El siguiente jugador levanta su carta, fijaos aquí tenéis otra que es del mismo palo, del mismo color morado, pero es hola. Y tenemos otras como esta que es azul y pone clic, clic es un gesto. Y tenemos por ejemplo esta de Aloja, que es con el mismo saludo que yo pero con otro palo. Bueno, ¿cómo va esto? Cuando sacamos una carta, vamos a hacer aquí un pequeño cambio. Estas no están, estas no están. Cuando sacamos una carta puede ser que, en cuanto haya dos, que no coincida ni el saludo o el gesto, clic sería un gesto más que el saludo, ni el color. No pasaría nada, va el siguiente jugador. Si coincide el color, como en este caso, los dos coincidentes tienen que decir el saludo de la otra persona, es decir, yo tengo que decir hola y la otra persona tiene que decir Aloja. El que lo diga más tarde, o si alguien se equivoca, pues quita su carta y la deja en la zona de descartes. Propia, la zona de descartes es propia, se llama zona de despedida. Ahora veréis cómo va esto, pero quedaría aquí. Y la otra opción es que coincidan el saludo pero no el color. Por ejemplo, aquí que coincide Aloja pero no el color. Pues las dos personas que coinciden el saludo tienen que decir el saludo, en este caso es el mismo, Aloja, aunque el color sea distinto. La última persona que lo diga, o el que se equivoque, pues retira la carta. Si hubiese coincidido, por ejemplo, Aloja en azul con este clic, esta persona tendría que hacer el gesto de clic, puede decir clic, y esta persona tendría que decir Aloja. Repito, si fuese el mismo color, si fuese en azules los dos. Bueno, pues en principio no tiene más, así vamos jugando hasta que no se puedan jugar más cartas. Pero por supuesto hay alguna salvedad. Un detalle importante, a la hora de ir levantando cartas, Ah bueno, tenemos cartas especiales, que son la carta de billete de tren y la carta de billete de avión. Si nos sale la carta de billete de tren, todos tenemos que poner la mano en el tren. El último que la ponga, el que se equivoque, quita la primera carta de su mazo y la lleva a la pila de descartes, a la zona de despedida. Y si nos sale la carta de billete de avión, lo mismo, pero en el aeropuerto. Un detalle más, cuando nos equivocamos, vamos a suponer que esto está así. Sale la carta de avión y hay que poner la mano y yo soy el último en ponerla. Bueno, pues tengo que quitar una carta, esta. Si fuese este jugador el último, tenía que quitar la suya, obviamente no la mía. Pero si me equivoco, tengo que quitar la mía y ponerla en mi zona de despedida. Ojo a esto, cuando yo quito la carta y la dejo en la zona de despedida, queda visible otra carta. Y si queda visible otra carta, rápidamente hay que cumplirla. Aquí, por ejemplo, habría que cumplir lo de aloja o lo del color. Porque puede ser que sigamos quitando. Así que mucho ojo cuando perdemos algo, porque podemos desencadenar otro disparador. Y puede darse el caso de que haya una coincidencia múltiple como esta. Fijaos, aquí me coincide con color y aquí me coincide con saludo. De manera que si solo fuesen estas dos, los dos tendríamos que decir aloja. Si solo fuesen estas dos, yo tendría que decir hola y este jugador aloja. Bueno, en este caso de coincidencia múltiple, hay que hacerlo todo. Yo puedo escoger decir hola o decir aloja. Este jugador tiene que decir aloja, este jugador tiene que decir aloja. El último que lo haga o si alguien se confunde de los tres es el que pierde una carta. Pues listo, así vamos jugando, como digo, hasta que nos quedemos sin cartas. Hasta que alguien tenga que sacar carta y no tenga. Y entonces se acaba la partida. Y contamos las cartas que tenemos en la pila de despedidas. El que tenga menos cartas en la pila de despedidas será el ganador. Juego rápido de habilidad para todos los públicos. Hello!